Bueno, quiero contarles a las mamás presentes y también a ustedes, los alumnos de Quinto CIE, todo el año trabajaron sobre el proyecto Los Guardianes del Tiempo, que fue investigar y transmitir la historia de nuestra escuela, que este año cumplió, ¿qué dice acá? 141 años, muy bien. Y acá, con ellos pensamos unas preguntas, algunas, porque hay muchísimas preguntas, pero bueno, pusimos algunas como para que después las lean. Yo, por ejemplo, les leo una y después ustedes, cuando terminen de leer, se acercan a leerlas, ¿está? Dice así, ¿sabías que el Lombú, que está en el balneario municipal, creció en el patio de nuestra escuela hasta el año 1948? ¿Ustedes sabían eso? ¿Sí? ¿Quién sabía? Levanten la mano. Bueno, los que no lo sabían, miren qué interesante. Cuando ustedes van al balneario municipal, vieron que hay un ombú que está en el parque, ¿cómo se llama ese parque? ¿El parque Todo Bien? Claro. Hay una inscripción que dice, este ombú perteneció a la escuela número 2. Yo les cuento cómo fue la historia. En el año 1942, dos maestras donan un ombú que traen de una estancia del Socorro, partido de Pergamino. Lo donan a la escuela. El patio que ustedes conocen ahora no era así, era todo de piso de tierra. Se planta el ombú contra la pared del Jardín 1. ¿Qué pasó? Pasaron 6 años y ¿qué hizo el ombú? Empezó, esto que está acá es un ombú acá atrás. Miren, el ombú empezó a crecer. Entonces, en el año 1948, cuando se remodela la escuela, que se arregla el patio y todo, ¿qué deciden las autoridades? Sacarlo del patio porque iba a ser como este. E imposible, porque es un arbusto muy grande y es imposible que esté en el patio de una escuela. Entonces se lo llevaron al balneario en el año 1948. Ese ombú sigue estando, ha pasado inundaciones, miles, cientos de inundaciones. Se ha caído y siempre vuelve a brotar. Así que cuando vayan al balneario, vayan a mirarlo, cuídenlo, hay que quererlo mucho ese ombú porque miren cuánta historia tiene. Y otra preguntita, ¿ustedes sabían que el hogar del niño y el centro educativo complementario nacieron en el seno de nuestra escuela como necesidad de los niños en la década del 60 ante la epidemia en nuestra localidad de la fiebre hemorrágica argentina, dejando a muchos niños huérfanos? El hogar del niño que ustedes conocen, que está acá cerquita, a pocas cuadras, y el centro complementario que está sobre la calle Belgrano, ¿se ubican? Esas dos instituciones, personas que trabajaban acá en ese momento, en la década del 60, fue en el año 62 me parece, si no me equivoco, nuestra localidad, junto con otras localidades de la provincia de Buenos Aires, sufrió una epidemia. ¿Qué es una epidemia? Una enfermedad que se propaga muy fácilmente. La fiebre hemorrágica argentina es llamada comúnmente el mal de los rastrojos. Como nuestra zona es una zona muy agrícola, el rastrojo se llama a lo que queda de la cosecha, ¿vieron cómo se cosecha el maíz? ¿Qué queda eso en el suelo? Bueno, ¿y quiénes aparecen a comer? ¿Quiénes aparecen a comer los granitos que quedan? Los ratones. Muy bien. Entonces la gente que trabaja en el campo, que es mucha, por la zona con la que vivimos nosotros, se empezó a contagiar de esa enfermedad. Y muchos alumnos de nuestra escuela quedaron huérfanos, porque morían los papás. Y las mamás también en algunos casos. Entonces el director de la escuela, el club de madres, que también estaba en ese momento creado, y el gabinete de psicología, pensaron en buscar un lugar para darle contención a esos chicos huérfanos que tengan donde dormir y donde comer. Ahí nació el hogar del niño. Salió de nuestra escuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!